¡Gracias! Mario Guedes, hizo correr el 3, la Ravidez, tiró 3 cuerpos, desventaja, lo sigue el número 1, ProfuFG, a la cabeza por fuera, viene corriendo el 4, Ray Fox, a la cabeza abierto, está ubicado el número 10, Dynamic, medio cuerpo en el medio, correo 8, Yassi Yateres, a la cabeza por fuera, recupera posiciones, el 7, Music Corner, cuerpo cuarto, viene corriendo por fuera, el competidor número 2, Wild Fever, en los últimos 550, adelante, corre, el 3, la Ravidez, dos cuerpos y cuarto, lo sigue Dynamic, medio cuerpo abierto, Music Corner, cuerpo en medio abierto, viene corriendo, Sure Ferry, el número 11, los de la séptima, ya están en la recta final, 300 para el disco, el 3, la Ravidez, tres cuerpos, desventaja, lo sigue Dynamic, abierto, corre, Music Corner, cuarto por fuera, Sure Ferry, en los últimos 150 metros, el 3, la Ravidez, estiró varios cuerpos de ventaja, de punta a punta, el 3, la Ravidez, gana la séptima, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.